En la Fórmula 1 los neumáticos son un elemento crucial ya que son las únicas partes del auto en contacto con el suelo. Hay dos tipos principales de neumáticos, los lisos conocidos como slicks para clima seco y los ranurados para clima húmedo. Desde la temporada 2023 existen seis tipos de neumáticos lisos identificados por un código de C0 a C5. El C0 es el más duro y el C5 el más suave. Cuantos más duros sean los neumáticos más difícil es calentarlos y menos se adhieren al suelo pero duran más y evitan que se necesite una parada en boxes para cambiarlos. A la inversa cuanto más blandos más se calientan y tienen más agarre. Esto permite que el coche vaya más rápido pero por menos tiempo. Hay dos tipos de neumáticos para clima húmedo, los intermedios utilizados en pista mojada sin charcos de agua y en pista seca y los full wet que funcionan con lluvia intensa y evitan el planeamiento. Los neumáticos tienen diferentes colores para que el público pueda reconocerlos. Los de piso mojado son verdes y azules, los slick son blancos, amarillos y rojos. Desde 2011 una marca italiana es la única proveedora de neumáticos para el campeonato del mundo. Para la temporada 2023 los equipos dispondrán de 13 juegos de 4 neumáticos salvo dos carreras en las que dispondrán de 11.